A ver, fíjense que acaba de llegarme en este momento, otra vez a mi correo, un informe que viene, dice que es para publicación inmediata, es un comunicado de prensa, y dice el comunicado, se los voy a leer tal cual. Ni siquiera lo leí antes. Una vez por todas y de manera definitiva, su equipo legal hará frente a las especulaciones y responde. El próximo 22 de mayo, como lo habíamos dicho, que el 22 de mayo en Miami, Guillermo Pous Fernández, su abogado y albacea del testamento de Alberto Aguilera Valadez, y Francis E. Rodríguez y Steven M. Efner, quienes igualmente asesoran a su adeber universal, Ivana Gabriel Aguilera Salas, realizarán una única declaración en torno al tema de la herencia y su curso. La impugnación testamentaria. Quienes dijeron ser sus familiares. Los bienes del acervo sucesorio en manos de otras personas. Y hasta la mencionada supuesta, aquí está muy raro, y hasta la mencionada supuesta la reaparición del cantautor. Serán los temas a los que los abogados y la familia desean poner punto final en esta cita con los medios de comunicación, en donde también se revelarán detalles desconocidos referentes a los que se han adjudicado un protagonismo innecesario en un tema estrictamente familiar y sus posibles consecuencias legales. Para asistir a esta convocatoria es importante enviar por esta vía el nombre del periodista, productor, junto con su camarógrafo o fotógrafo. No se admitirá a nadie no inscrito en esta convocatoria. ¿Cuándo? Miércoles 22 de mayo de 2019. Hora, 11 horas, registro de medios. ¿Dónde? Ya viene la dirección. Registrarse en este correo electrónico para estar presente en la convocatoria de prensa. Y ya este lo manda Elizabeth Hernández, directora de marketing, prensa y relaciones públicas. Así que, ¿cómo ves? Los temas que se van a tratar. Entonces, ¿no va a estar Iván? Pues yo entiendo que sí, ¿no? O sea, dijo los abogados. No, no, no. Aquí está diciendo claramente que el 22 de mayo, Guillermo Pous Fernández, que es el abogado y albacea, Francis C. Rodríguez y Steve Efner, que asesoran al heredero, dicen, realizarán una única declaración en torno al tema de la herencia. O sea, van a hablar de la herencia y en qué situación está la impugnación testamentaria que están pidiendo Joao, Alberto Junior y no sé quién más. Quienes, quienes, de quienes dijeron ser sus familiares. Los bienes del acervo sucesorio en manos de otras personas. Como lo de Silvio aquí. Como lo que te, ajá. Y hasta la mencionada supuesta, aquí se les fue un ala, porque hasta la mencionada supuesta reaparición, no la reaparición. Pero bueno, del cantautor que van a ser los temas a tratar. Entonces, bueno, pues ya avisaron. Pero ahí yo entiendo que es un informe, no es una conferencia de prensa en donde vayan a contestar las preguntas de los reporteros. Es lo que también yo entiendo, que nada más van a llegar, se van a sentar y van a decir, a ver, la situación está así, así, asado. Respecto a este tema, las cosas son así, asado. A este tema, así, así, así. A este tema, a este tema, sí. Y es lo que yo queríamos decir a partir del día de hoy, que nada, esto, esto, esto y esto, será inmediatamente demandado o algo así, ¿no? No es lo que entiendo en ese comunicado. Sí, porque una conferencia, tú te sientas y obviamente los periodistas están preguntando, cuestionando todas las dudas que tienen respecto al tema. Y obviamente era justo lo que yo pensé en la primera invitación, yo pensé que Iván se iba a sentar para aclarar todo, obviamente, él empezar a hablar, decir lo que quería decir y después dar paso a los medios para que lo cuestionaran. Que sería lo normal. Sobre todo los temas que han venido, pues si quieren supuestamente dejar todo ya aclarado y apagado, eso es lo normal. Sí, es así como me tienes que creer, a fuerza, te guste o no te guste. Pues a ver qué pasa, se vea, ya me urge oír todo, hasta se me hace que sí me voy a ir. A ver, tú que si hablas inglés, leíste. My name is...